Te doy la bienvenida a mi canal, Remedios del Campo, Vida Saludable. Si desconocía los beneficios del rábano, hoy queremos compartir contigo 7 beneficios de los rábanos que seguramente no conocía. Y te preguntarás, ¿para qué sirve el rábano? Cada una de las frutas y las verduras que nos brinda la madre naturaleza tienen sus propiedades particulares y funciones en el organismo. Muchas personas tienen conocimientos acerca de los beneficios que brindan las frutas y las verduras más comunes. Sin embargo, hay otras que a pesar de ser absolutamente saludables y de buen sabor, no es tan común que sepamos las consecuencias favorables que producen el organismo su consumo. Por esta razón, queremos que conozca los beneficios de los rábanos para tu salud, una raíz que curiosamente está en temporada todo el año. Como primer beneficio de los rábanos, tenemos que fortalece el sistema inmunológico. Esta raíz es rica en vitamina C, un importante antioxidante y una supervitamina que se considera así debido a los múltiples beneficios que puede brindarle a nuestro organismo su consumo. La vitamina C no solo está presente en los cítricos, en los rábanos también se puede encontrar este nutriente que es capaz de ayudar al sistema inmunológico a protegernos de resfriados comunes, virus, bacterias y otras enfermedades infecciosas. 3. Facilita la digestión. La digestión es uno de los procesos más importantes del cuerpo y esta hortaliza ayuda en él porque colabora para que todo fluya naturalmente por su alto contenido en agua. Por esta razón, también es un buen alimento recomendado en casos de estreñimiento, ya que interviene en la normalización de la flora intestinal. Son diuréticos. Los rábanos están compuestos en gran porcentaje de agua. Esto quiere decir que aparte de ser bajos en calorías, mantiene hidratado el cuerpo y además lo ayuda a deshacerse de esas toxinas indeseadas. Los rábanos favorecen no solo el sistema digestivo, sino también los riñones, la vesícula, el hígado, el sistema circulatorio y más. Combate las enfermedades cardiovasculares. El rábano es alto en potasio, el cual incide saludablemente en la regularización de la presión arterial, uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. También cuenta con un tipo de flavonoide que tiene propiedades antiflamatorias, lo que ayuda a la correcta circulación sanguínea. Es fuente de fibra. Esto significa que cuando los consume, la sensación de saciedad perdura por más tiempo, lo que ocasiona que comas menos y por ende pierdas peso. La fibra también es beneficiosa para mantener adecuado el nivel de azúcar en sangre, la buena salud de la piel, el sistema digestivo y más. 3. Previene el cáncer. Como los rábanos ayudan al organismo a deshacerse de toxinas, limpian los riñones y los sistemas en general. Se convierte en un excelente aliado para prevenir el cáncer, especialmente el cáncer de colon, intestinal, cáncer de estómago, de boca y cáncer renal. Incluso se han realizado estudios que demuestran que sustancias presentes en los rábanos son capaces de eliminar células cancerígenas por el impacto que tienen en la genética de ellas. 4. Recomendable para los asmáticos. Este vegetal tiene la propiedad de disminuir la congestión en las vías respiratorias. La nariz, garganta, pulmones y boca se ven beneficiados porque los descongestiona. Así que para las personas que sufren de asma, sinusitis o bronquitis, el rábano es un fruto que no puede quedar por fuera de la dieta si quiere experimentar mejoría en los síntomas. Ahora que conoces los principales beneficios de los rábanos, es momento de que los incluya más a menudo en tu alimentación. No solamente en las ensaladas, sino que también puedes prepararlos en ceviches y hasta realizar zumos que lo contengan para potenciar sus beneficios. Haz tuyo a partir de hoy el consumo de esta hortaliza y experimentará los cambios en tu salud. Y recuerdas, las sugerencias publicadas en nuestra página de ninguna manera sustituyen la opinión de un profesional en medicina. Antes de poner en práctica alguno de nuestros consejos, es recomendable pedir la opinión de un especialista. Nos vemos en una próxima entrega de Remedios del Campo Vida Saludable. No olvides dejar tu comentario, darle like y compartir para que así estos remedios puedan llegar a muchas personas.